Se cumplen dos años del triple asesinato de Andorra. Vecinos, amigos y compañeros recuerdan al ganadero José Luis Iranzo y a los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero. El asesino confeso permanece a espera de juicio en una prisión gallega la que fue trasladado hace unas semanas desde fuera. Los vecinos, Neusen Juanes, siguen pidiendo respuestas. Justo en unas horas se cumplirán dos años del suceso que conmovió y sigue conmoviendo a esta localidad. Por eso, los amigos de Iranzo han organizado esta tarde una mesa redonda para hablar de las sombras que todavía hoy rodean el asesinato de tres personas. Dicen que tras dos años se sienten igual que el primer día porque hay muchas preguntas que continúan sin respuesta y también porque todavía no se ha celebrado el juicio al autor confeso de estos tres crímenes. Denuncian también que nadie ha asumido ninguna responsabilidad por lo ocurrido. Esta tarde, a las siete, los vecinos de Andorra y de toda esta zona están llamados a concentrarse aquí, en esta plaza del regallo, para seguir recordando a José Luis, a Víctor y a Víctor Jesús. Las respuestas que estamos pidiendo desde el primer día no ha habido ninguno, ni con el anterior gobierno del PP, el actual gobierno del PSOE. Tampoco ya ha habido ningún avance en que al asesino no lo han condenado, en dos años tampoco, que tampoco han tenido tiempo de condenarlo. O sea, la situación parece un poco como un déjà-vu del 14 de diciembre del 2017. Así lo contamos hace dos años, justo cuando acababa de ocurrir. Dos guardias civiles y un civil han muerto esta tarde entre las localidades de Albalate del Arzobispo y Andorra, en Teruel. Los guardias civiles eran Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, y el ganadero José Luis Iranzo. Horas después, tras una tensa noche de búsqueda, se detenía en Mirambel a Norbert Feger, que confesó ser el autor. Dos años después, quedan muchas dudas por resolver. La Asociación Unificada de Guardias Civiles se pregunta por qué no se activó un dispositivo tras el tiroteo el 5 de diciembre en Albalate del Arzobispo, con dos heridos graves. Aquí, quien tuvo que dar el do de pecho y poner la carne en el asado son los guardias civiles y los ciudadanos de las zonas rurales donde estaban. Porque por parte de la Administración entendemos que no se hizo todo lo que se debió. Dos años también de instrucción del caso en el juzgado de Alcañiz, con siete acusaciones particulares. Pendientes ahora del recurso interpuesto por la Fiscalía ante la denegación de una prueba para poner fecha al juicio conjurado. El modo de actuar de Feger y sus motivaciones siguen planteando interrogantes. Porque nos encontramos ante una persona muy inteligente, peligrosa y que ya desde el primer momento supo dar una versión que a priori podía ser coherente, pero bueno, con las distintas pruebas lo hemos podido ir desmontando de que sabía perfectamente que eran guardias civiles, no fue un tiroteo de defensa, sino fue una emboscada por la espalda. Se ha ampliado la prisión provisional para Norbert Feger, quien espera la apertura de juicio oral en la prisión de Teixeiro, en La Coruña, donde fue trasladado desde Zuera hace dos meses. Italia lo condenó en agosto a cadena perpetua por el asesinato de dos personas en 2017.